Vámonos, ritmo de Cumbia Cumbia Canción dedicada para toda la banda del Peñón de los Baños Para el Cristo Y toda la banda Peñón ¡Hola! Permíteme dedicársela para toda la banda que estás allá atrás Los que ya están bailando allá arriba ¡Échale! ¡Sove! Para la chica Tuxi ¡Dale! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile los chiquetos! ¡Vaya, vaya, Tacubaya! Para Perón y Perico, Maradiana y Carnitomos ¡Para Perón y Atalancido! ¡Che, Simpson! ¡Para Sardino y Serio Somos! ¡Ahí va! ¡Para Famoso Flaco de la Martín Sancera! ¡Para la Quinceañera! ¡Más famosa de todo México! ¡Ella es mi cuñada Quinceañera! ¡Y el famoso Pescarito! ¡Ya llegó Campanita Márquez! ¡Te extrañamos Campanita Márquez! ¡Te apoyamos Campanita Márquez! ¡Ah! ¡Para Ana Laura Ventrán! ¡Para Ana Laura Ventrán! ¡De parte de los dos! ¡EKTP! ¡Para Fitch! ¡Cits! ¡Para Ana laợt! ¡Toda de los eguros! ¡Para R! ¡Para Ana! ¡Es heavily San Maricari! ¡Para la Super Banda! ¡U-U-U-U-U-U! ¡D-G! Unidad de Garia Para Rosita y Lisonis Pinche Ropenote Para la familia Pesca El Cachorra Zagoyatepe Zegarra De Semote por Mierda De Tesada a Washington Ruegras Ruegras Inalcanzables Grifos Lomos Freddy Infinitamente Condor Para Poncho Inquietos de Quimilva Colonia Argentina Suave Aza para los rumberos De la ciclopista Para Tachi Y el West Aza para Chinchurres Para Angelón Para Moisés Para Erick Juanito Para Liliana y Romelio Para la doble Para Liliana y Diego Para Construy Ruegras Aza para Hugo Tandis Lina Barril Selene Ari Tacha Uriel DJ Tamo Mix Para Mr. Goyo Para Mr. Goyo Aza para Cortés El Becerro Y su compadre Kevin Aguilar Para El Famoso Para El Famoso Jaibo Cesar Aurelio Larrera Hoy Hoy, Mañana y Siempre Los Pitufos de Tokio Para toda mi banda de Cotepec Próximamente vamos a Cotepec Nos vamos a parar de cabeza Cotepec Aza para El y López Ola Michelle Con cada calima como gallego El Callejero Sobe Sobe Cetera Aza para Chucho El Millones de la Buenos Aires Para Furtero Para El Pipiola Aza Para Japo de Tepito Para Los Junior De Xochinagua Para Jauregui Para Vanessa del Escojo Ahí va Ahí va Ahí va Para Cano Cano Canito Aza Para El Barrio Cachorines para Beto Beto García Nancy Duran Emperaduncito Másquez Aza para Miki El Barrio Camuamero Aza para Miki Aza con Aza para Cano para Conseguien Seco Organizaremos goal goal con Naros de Cotepec Caguamines Para el Chino y el 425 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 ¡Que baile! 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 ¡Que baile!